¡Hola otra vez! Hoy os voy a presentar una receta que es muy buena para cualquier ocasión pero en estas fechas navideñas que se aproximan está fenomenal porque hace que el estómago esté un poquito más ligero y nos ayude a escaparnos un poquito de todos esos abusos que cometemos en navidades Es un menú completo, tengo muchísimos ingredientes preparados Es una sopa de picabitillo que se hace a la vez que un rape con gambón, patata panadera y salsa de naranja Con lo cual, un primero y un segundo de estas características son ligeros y podemos hacer bien la digestión gracias a que tienen ingredientes que no son demasiado pesados Voy a empezar a cocinar la receta Os voy a ir diciendo, según voy a ir echando los ingredientes, qué cantidades son Un diente de ajo 100 gramos de cuero cortado en rodajas, la parte blanca Ponemos un tablete en la tapa y vamos a picar, lógicamente Lo vamos a trocear un poquito, 2 segundos, velocidad 7 Y está picando A continuación vamos a echar aceite Voy a poner con la espátula, voy a echar todo para abajo Como siempre me gusta enseñaros muy bien cómo ha quedado esto Ha quedado perfecto y no he tardado nada, 2 segundos, nada más Imaginaos con la tabla y el cuchillo Lo bajo con la espátula Y voy a echar un poquito de aceite 30 gramos de aceite de oliva Como siempre os digo, si no tenéis aceite de oliva No pasa nada, vosotros echáis la grasa, el aceite que vosotros utilicéis para cocinar Podría ser mantequilla, aceite de girasol Cada uno sabe con qué cocina y con qué le gusta cocinar Un poquito de hebras de azafrán Yo no tengo azafrán, pero mirad Es sal de verduras, hecha con mi termomix Ya tenéis una receta colgada ¿Vale? Un vídeo colgado Le voy a echar un poquito Y así suplo el saborcito del azafrán Ponemos el cubilete en la tapa y lo vamos a sofreír ¿Cuánto tiempo vamos a sofreír? 5 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara Y en estos 5 minutos Pues se hace un sofrito perfecto Y dentro de un ratito nos vemos Bueno, han pasado los 5 minutos Y me piden agregar una pastilla de caldo de pollo Yo me las hago con mi termomix Así que voy a agregar una cucharadita Un poquito más Me gusta darle saborcito, consistencia A continuación Jamón curado en dados, 70 gramos Lo voy a echar también todo Aquí hay que ser generoso Ya lo sabéis que me gusta ser generosa con las cantidades Porque en mi casa somos 6 Vamos a poner el cestillo Me va a pedir poner Pollo Cebolla Apio Y zanahoria Y meterlo dentro Voy a pasar los pasos 2-3 con tramos los de pollo sin tierno y hueso enteros Aproximadamente 300 gramos 70 gramos de zanahoria en trozos 50 gramos de cebolla 70 gramos de apio En trozos Me pide poner ahora 1500 gramos de agua Ya sabéis que los líquidos Siempre nos los piden en gramos Así no tenemos que andar haciendo conversiones Pues me pongo con ello Y litro y medio 1500 gramos Hasta ahí Me pide poner el recipiente Baroma en su posición Mirad, voy a quitar el cubilete Y voy a poner el recipiente Baroma Va a pedirme ponerlo con patatas Cebolleta picada en juliana Y huevos Lo pongo directamente Y ahora es cuando vienen los pasos 500 gramos de patatas Peladas y cortadas En rodajas de 2 milímetros Finitas 150 gramos de cebolleta Cortada en juliana Mezclo bien con la espátula Que ya lo mezclé Y 2 huevos envueltos en fil transparente Si os gusta lavar el huevo Pues lavados Tapo el Baroma Tapo el Baroma Y me programamos 25 minutos Temperatura Baroma Velocidad Cuchara Y me sale una leyenda Que me dice que ponga en una bolsa de asar No sé si alguna vez habéis cocinado en bolsa de asar Las venden en los super Sirven también para el horno Que ponga Rape Gambones Piel de naranja Cebollino Aceite Y vermut Pues vamos con ello Rape No tenían rape Compré Pescadilla Son 900 gramos Vale Lo pongo en la bolsa de asar Ahí no se ve bien ¿Verdad? Bueno pues mira Vamos a echar un poquito para atrás la máquina Y voy a poner aquí Mejor la bolsa Gambones Me pide Creo que son 8 gambones No lo recuerdo muy bien Pero como son langostinos Porque tampoco Compré gambones Voy a echar pues 10 o 12 Más o menos Una docena Y los que me van a sobrar aquí No os preocupéis Que luego me los cocino Con un poquito de ajo Perejil Y vino blanco Y vamos Excelente Perfecto Esto ya está ¿Qué tengo que poner ahora? Piel de naranja Cuatro trocitos de piel de naranja Para adentro Esto le va a dar un sabor diferente Un poco de cebollino El cebollino me lo piden fresco No lo tenía tampoco Como veis yo Soy muy de usar Lo que tengo por casa Lo tengo seco Os voy a poner un poquito de cebollino Una cucharada de aceite Lo riego Con un poquito de aceite Esto será aproximadamente una cucharada Y un poquito de vermouth ¿Cuánto de vermouth? 50 gramos Vermouth blanco Dice que cierre la bolsa Y que la mueva Para que los ingredientes Se mezclen bien Estas bolsas vienen Con unas cinchas Con unas No me acuerdo muy bien Como se llaman Pero bueno Como con un cinturón Para poderla cerrar Unas medidas Que no me salía la palabra Ya está cerrada Y para moverla mirando Lo que voy a hacer es Moverla dentro de un cuenco ¿Por qué? Porque la bolsa de azar Se rompe con muchísima facilidad Entonces si se rompe Que me eche aquí el líquido Y lo que voy a hacer Es darle vueltas Y moverlo bien Para que se impregne todo A ver Que se me ha abierto la bolsa de azar Un momentito Cosas del directo Como se suele decir Que bien viene esa frase A ver ahora Ahora si Ya está cerrada Bueno El paso siguiente Esperar los 22 minutos Que me quedan Y luego me va a pedir Poner En la bolsa de azar Pues ya veréis donde Así que nada Vamos a esperar Estos 25-22 minutos Y nos volvemos a ver Voy a levantar la tapa del Varoma Siempre al contrario de mi cara Que no nos hagamos daño Y me pide poner la bolsa Con el pescado En el recipiente Varoma Recordad que yo la había dejado Aquí marinando un poquito Voy a poner la bolsa Pero voy a hacerme Un poquito de hueco Con la espátula A ver Que os la enseño Y ahí no se ve bien ¿Veis? Ahí la dejo Es un huequito Aquí abajo Con la espátula Para poner la bolsa de azar Y siempre tengo que dejar Retrojarlo Es muy importante Algún huequecito Para que suba el vapor Pongo otra vez El recipiente Porque voy a seguir Cocinando Durante 10 minutos Temperatura varona Lógicamente Porque queremos cocinar al vapor Velocidad Cuchara ¿Para qué me sirve la bolsa de azar? Para que no caigan los jugos al vaso Aquí estamos hablando De una sopa de pollo Y aquí estamos hablando De un pescado No queremos que se nos muestren Los sabores Así que vamos a esperar Estos 10 minutos Y esperamos instrucciones Voy a abrir de nuevo La tapa del varoma Y voy a mover La bolsa de azar ¿Para qué? Para que se cocine bien Por todos lados Cuidado que ahora quema Y mucho La voy a intentar mover Con la espátula Si no puedo Me ayudaré con una cuchara Pero si le puedo dar la vuelta Así tal cual Con cuidadito De no romper El pescado Mejor Ahí la tengo Tapo de nuevo el recipiente Y otros 10 minutos Temperatura varoma Velocidad cuchara Voy a retirar el varoma Ya definitivamente Ya se ha cocinado todo Lo voy a poner sobre la bandeja Como siempre Para no manchar Lo que pasa que no Alcanza la cámara ¿Verdad? Voy a ello Mirad No sé si se aprecia Ya está todo cocinado Lo voy a reservar Lo voy a apartar aquí A un ladito Y me dice Que extraiga Con la muestra De la espátula El cestillo Y voy a reservar también El cestillo Voy a dejarlo escurrir un poquito Voy a dejarlo escurrir un poquito No sé si os sabéis Este truco Se deja ahí un ratito Y va escurriendo ¿Lo sabíais? Pues si no lo sabíais Nunca te acostarás Sin saber una cosa más Pongo un plato Para que no me manche La encimera Y lo reservo ¿Qué voy a hacer a continuación? Me pide que ponga 30 gramos de fideos Ya los tengo aquí Son fideos finos Voy a tapar Y me dice Que ponga el tiempo Indicado en el paquete de pasta Que gire el selector De velocidad A velocidad cuchara Como son fideos finos A mí con dos minutos Me resulta suficiente Ahí está Velocidad cuchara Y esperamos estos dos minutos Y tendré mi sopa Mientras se hace la sopa Yo voy a ir apartando La bolsa del recipiente Varoma El pollo del cestillo Voy a ir apartando los ingredientes Porque ahora me los van a ir pidiendo Por separado Retira una sopera Y mantenga caliente A ver Mi sopera particular Y la sopa Ahora os enseño una foto Porque ha quedado Espectacular De color Y de todo A ver Queda ahora Mejor Se han quedado ahí Los trozos de jaboncito Que me van a saber Riquísimos Y finalmente Salen los fideos Me falta echarle el pollo Que todavía Lo tengo aquí Preparadito Pero que voy a hacer Lo voy a trocear con la mano Pues no Sabéis lo que voy a hacer Lo voy a trocear con mi Thermomix Aparto un poquito la sopera Y añado el pollo cocido Del cestillo Que yo ya lo había Separado previamente Lo voy a trocear Lo voy a dejar Chiquitito Chiquitito Durante cuánto tiempo Dos segundos Velocidad Cuatro Lo voy a poner en la sopera Aprovecho para deciros Que ya también Tiene los huevos Que los huevos con Thermomix Son muchos Bueno esto quiero enseñaroslo Mirad Habéis visto que bien Nada de hacerlo con las manos Siempre con nuestro Thermomix Los huevos cocinados Con Thermomix En el recipiente Varoma Al vapor Se pelan muchísimo mejor Salvo Con dadas excepciones Pero por regla general Se pelan Muchísimo mejor Pero muchísimo Así que los he pelado Mientras estaban Los dos minutillos De cocción De los fideos Y es lo siguiente Que voy a poner en mi vaso Los dos huevos cocidos Enteros Ahí los tengo Pongo el cubilete Y voy a hacer Lo mismo que con el pollo Durante un segundo Velocidad cuatro Un segundo Ahí lo tenéis Se lo voy a poner A la sopera también Bueno Mientras tanto Me está diciendo Que pongan las patatas Y la cebolleta Del recipiente Varoma En una fuente Yo me he adelantado Mirad el huevo Que tampoco os lo he enseñado Perdón ¿Habéis visto que es fácil? Pues ya la sopa está terminada Luego os enseño una foto Y bueno Os estaba contando Que he retirado ya las patatas He retirado el pescado Y ahora voy a hacer una salsa Para hacer esa salsa No me hace falta Lavar mi vaso Ya sabéis que termomil Siempre te dice Cuando tienes que lavar el vaso La receta vamos Ahora la bolsa Pongan la fuente El rape Las patatas Espolvore con un poquito de sal Y pongan en el vaso 150 gramos Del líquido De la bolsa de asar Aquí está 150 gramos Muy bien 150 gramos De zumo de naranja Ya lo tengo aquí exprimido Y para dentro Un poquito De maicena Una cucharada Rasa La tengo aquí dentro Un poquito de sal Ponemos el cubilete En la tapa E iniciamos Nuestra salsa 5 minutos 90 grados Velocidad 3 Mientras tanto Voy a apartar de aquí La sopa Para que no se queme estropear Me pide servir la sopa Como primer plato Y el rape Con el gambón La salsa Y las patatas Como plato Plato principal Yo ya puse Como os dije El rape Bueno en este caso La pescadilla Los langostinos La patata Y la cebolleta Y ahora lo que voy a hacer Es servir la salsa Y muchos os preguntaréis Que que ha pasado Con esa cebolla Que había en la sopa Con esa zanahoria Y con ese apio Está aquí Y yo no lo voy a dejar Que esto se No lo voy a tirar Esto lo voy a consumir Me puede servir Para hacer un puré Por ejemplo Le añado un poquito De patata Y puedo hacer un puré Mirad como ha quedado La salsa Se ve regular A ver Que no se me caiga Más o menos Bueno la voy a poner Por encima También podría ponerla En una salsera Es una salsa Un poco espesita También podría Como digo Ponerla en una salsera Y que cada uno Se echara lo que quisiera Pero como lo vamos a consumir Enseguida Pues ya lo sirvo con ello Y hasta aquí El plato de hoy Ya tengo un menú completo Especial para mi navidad Voy a terminar la receta Y os pongo fotos ¡Gracias!